Concoyendo que lo apoyó en la rúdica, pasó que un marrón Tierra de marea y de marea y de marea el que fue el hombre Fue el primer marrón Maldita mía, otra pavón, a los pechados prender un plomo Decapitura fue todo, fue todo horrible Fue todo horrible Maldita mía, otra pavón, a los pechados prender un plomo Si no me voy para allá, un sabor y los signos Aquel calor es titulante, el sol de la vino La capital del Perreo, ahora todos quieren ser latino No, pero le falta sazón, no te digo la razón Pero yo conmigo, yo que somos homo